Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, pues por aquí es día... Domingo 3 de Julio. Para los que no me conocen, y su primera vez aquí en mi canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita. Y bueno, yo en este canal les traigo recetas de comida, tips de belleza, tips para verte más joven, un poquito de mi vida cotidiana, y bueno, cuando gusten visitar mis videos, son bienvenidos, amigos y amigas. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito respecto a un vlog que hice hace un mes exactamente. Entonces, pues sí, amigas, entonces el día de hoy, para los que ya me llegaban, ya están conmigo desde que empecé, y me llevan el seguimiento, o están conmigo en mis videos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que les estuve hablando el mes pasado. Y bueno, amigas, pues bueno, este video a hoy lo voy a empezar aclarando ciertas cosas. Y que viene siendo que me tiene un poquito a mí, un poquito o mucho con el pendiente, les voy a decir la razón. ¿Por qué? Porque siempre como les digo, todas las cosas que yo les brindo en mi canal son basadas en la vida real mía. Ya sea las recetas de comida, ya sea los tips de belleza, y pues lógico, ¿verdad? En mi vida cotidiana, ustedes están viendo lo que es mi día a día. Y bueno, amigas, pues, el punto de hoy muy importante para mí, para ustedes, aclararles es exactamente, les pido una disculpa, porque yo les prometí que el primero de agosto, perdón, el primero de julio, yo iba a estar aquí con ustedes platicándoles acerca de lo que hablamos el primero de junio, que les dije que en un mes nos veíamos para hablar esto. Y esto fue acerca de una, de un detox que yo dejé el mes pasado en mi canal. Como les digo, amigos y amigas, los que son nuevos en este canal, vayan y visiten mis blogs, mis videos, y van a ver un poquito de lo que estoy hablando. Entonces, el detox que yo les hablé, y que quiero aclarar, amiguitas, es esto. El detox que hicimos de hace un mes de papaya, yo les dije, el motivo por el cual yo me preocupé, ¿verdad? Porque fui a hacer mis exámenes médicos, mi examen general de cada año, ¿verdad? Y salí muy elevada del colesterol, amigas. Entonces, yo les dije a ustedes, ok, vamos a hacer un detox. ¿Por qué un detox? Porque para empezar a hacer una dieta, o cambiar tu estilo de vida, o empezar a bajar de peso, tú tienes que hacerte un detox. Para mí, es lo primero, es personal, y me ha servido anteriormente, en algunos años atrás que yo lo he hecho, y así he empezado a hacer mis cosas, y me funcionan mejor, ¿verdad? Y bueno, amigas, lo que quiero aclarar es eso. Hace un mes, yo les dije, vamos a hacer un detox por dos días de papaya, y vamos a estarnos cuidando para bajar los números del colesterol, que en mi caso, ese era mi problema. Si les digo que ese era mi problema, es porque sí, amiguitas, pues gracias a Dios, yo hice mi detox por dos días de papaya, lo cumplí al pie de la letra, y bueno, pues sí, le medí en la comida, en los carbohidratos, en todo, ¿verdad? Por lo mismo, para bajar mi colesterol, pero sí quiero aclararles a ustedes, amiguitas, de que no me puse en una dieta estricta, lo que fue el mes pasado, simplemente, hice mi detox, por dos días, lo cumplí, y claro, estoy cuidándome, y este video, más que nada, es para decirles a ustedes eso, que si de repente en mis vlogs, ustedes ven, oh, que estoy comiendo algo, que no es adecuado para mi colesterol, o algo, no es que no he gastado en una dieta, bien, este mes pasado, como les vuelvo a repetir, sí, amigas, estoy cuidando, lo que estoy llevándome a la boca, estoy cuidando, todo lo que estoy consumiendo, porque, pues, por lo mismo, no podemos cuidarnos, no sé, dos, tres días, y al cuarto día, pues ya, comer todo, no, no, amiguitas, entonces, como les digo, solamente es eso, aclararles, que el mes pasado, no estuve en una dieta estricta, no, no quiero, quiero que todo, los que están en mi canal, quiero que, quiero que se sientan, que me tengan confianza, en las recetas, en los tips que les doy, amigas, porque es basado a mi persona, a lo que yo hago, y se los doy a ustedes, para que ustedes lo hagan, basado, a lo que a mí me ha servido, ¿verdad? Recuerden que nada es mágico, recuerden que todos los cuerpos, somos diferentes, metabolismo diferentes, piel diferentes, pero siempre, antes de empezar, cualquier cosa que yo les doy, les doy un tip, que pueden hacer, que pieles no, que piel pueden hacerlo, ese tipo de cositas, a mí, es basado, les vuelvo a repetir, bajo, a mis cosas personales, ¿verdad? que yo hago, y se los brindo, y pues si amigas, este, pues creo que ya después de este video, me voy a sentir más tranquila, aclarando eso, que ahora sí, les voy a, si ustedes están en ansia, algunas personas que quieran saber, cuánto estoy pesando, hace un mes, yo les dije, el primero de junio, que yo pesaba, 139 libras, ahorita estoy pesando, 136 libras, amigas, bajé, 7, 8, 9, 3 libras, en un mes, como les digo, no me puse, en una dieta, no me puse a hacer ejercicio, si todos los días, si yo, la verdad amigas, me voy a caminar, tranquila, camino, no he hecho así, un ejercicio que diga, chis, me fui al gimnasio, una hora, una y media, me fui a la zumba, la verdad amigas, siempre yo trato de ser sincera con ustedes, este mes pasado, no lo hice así, a hoy sí, a hoy sí me comprometo, porque es muy diferente, a que yo les diga, me comprometo, y a hoy sí, me estoy comprometiendo con ustedes, que con el transcurso de mis videos, y del tiempo, ustedes van a ir viendo, sí, me comprometo con ustedes, porque ustedes son mis amigos, ustedes son quienes me, tal vez haya una personita, o dos personitas, que quiera ir viendo, lo que yo voy a ir haciendo, y como les digo, sí, quiero perder peso, a hoy sí me comprometo, a que quiero perder peso, hace un mes fue, por, por bajar, inmediatamente, mis números del colesterol, verdad, eh, ya que lo hice, ahorita sí empiezo ya, pues a cuidarme, más, y ahora sí, me comprometo con ustedes, de que sí, yo soy una persona bajita, me mido como 5'1", por ahí, entonces mi peso, ahorita está en 136, como les digo, eh, después, cuando yo vea ya, que está funcionando todo, les voy a tomar una foto, voy a mostrarles, el antes y el después, verdad, como se los dije, que el mes pasado, no les muestro esta foto, porque como les digo, eh, no hice una dieta así, como ahorita, que me estoy comprometiendo, lo voy a hacer, eh, para que ustedes vean, igual si puedo dejar una foto, cuando empecé, fueron 3 libras, amigas, entonces no quiero que ustedes digan, no, no, no funciona, porque no hicimos una dieta, si ustedes ven el transcurso de este mes, no hubo ninguna receta, de hoy en adelante, si va a haber una que otra recetita, este, para que les pueda ayudar, les digo, no es bueno nunca estar como con ese, ah, de decir, híjole, voy a estar en dieta, y, y ahora que hago, porque no, amigas, no funciona, a veces, muchas veces decimos dieta, y pum, todo se viene abajo, entonces no, hay que llevársela pues tranquila, amigas, este, hay que disfrutar la vida, disfrutar de la comida, pero siempre y cuando con bebida, verdad, y bueno amiguitas, pues les agradezco mucho que estén aquí conmigo, el día de hoy, como les digo, los que no han visitado mi canal, visítenlo, ah, el día de hoy, ahorita de aquí, nos vamos a ir a mi cocina, les voy a preparar un té, que ese té les va a ayudar mucho para desinflamar, y sacar todo el agua que tenemos para empezar, verdad, acumulado en el cuerpo, los líquidos que nos acumulamos con la sal, y bueno amigas, y amiguitos, pues sí, hoy sí me comprometo, que en el transcurso de estos meses, porque yo tengo, vienen muchos eventos en mi vida, y siempre, a mí la verdad amigas, siempre me ha gustado cuidarme toda la vida en un futuro, yo les voy a platicar cuántos años tengo, cuántos hijos tengo, de qué edad los tengo, para los que me conocen, pues lo saben, y ven que me gusta cuidarme, para las que no me conocen un día, van a conocer todo de mí, solo les pido que me tengan confianza, que, que sí amigas, todo lo que les doy, lo poco que les doy, o lo mucho para muchas personas que es, es todo basado, a lo que yo veo en resultados en mí, y se los comparto amigas, para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo, pues más que nada que hagan, o sus cosas, y vean que todo se puede amigas, nada es imposible, tiene uno que hacer la lucha, porque sí, el perder de peso, no es fácil, porque tienes que hacer ejercicio, te tiene que doler, tienes que sufrir, no tienes que comer lo que a lo mejor, mucho se te antoja, pero nada es imposible amigas, todo se puede, y si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, hola amigas, los dejo con este, con esto que sí quería aclarar, en este video, y bueno, nos vamos a mi cocina, vamos a hacer el té, y sí amiguitas, este, como les digo, les prometo, que cuando yo vaya ya perdiendo peso, y vaya perdiendo peso, ustedes lo vayan viendo, yo les voy a ir compartiendo, en el transcurso del tiempo, mis videos, mis recetas, mi peso, mis fotos, y bueno, me van a estar viendo, cuídense mucho, y las quiero mucho, ok amiguitas, pues bueno, ya estamos aquí, en mi cocina, como ven, y bueno, vamos a hacer ahorita, lo que les estoy diciendo, este té, amigas, a muchas de ustedes, y a muchos de ustedes, les va a encantar, fíjense que cuando yo empecé a hacer este té, a mi esposo le encantó mucho, porque, él se sintió mucho mejor del estómago, este té, lo que les va a hacer, les va a desinflamar, les va a quitar todo el agua, que hayan tenido acumulada, por la sal, por lo que comemos, este té, es un antiinflamatorio, y de verdad amigas, recomendado por mí, por mi esposo, que lo hemos hecho, es muy bueno este té, mi familia lo ha tomado, y les ha gustado mucho, entonces pues sí amiguitas, es lo que vamos a necesitar, que va a ser, va a ser un limón, un limón amarillo, este, va a ser la cúrcuma, es la cúrcuma, es en español, verdad, en inglés se llama, lo pueden encontrar, en inglés o en español, se llama turmeric, turmeric, no sé si lo estoy pronunciando bien amigas, pero bueno, este es como una, parece una zanahoria, nada más que tiene como hijitos, así verdad, se ve como rarito, pero es, este es como una, viene me imagino, no lo he leído todo en el Google, si viene de la raíz de la zanahoria, pero si viene, si sé que es hermana, viene la misma rama del jengibre, entonces amigas, esta es la cúrcuma, traten de conseguir, yo la conseguí en una tienda de indios, de hindús, ahí la conseguí, pero también puede, marianos, los que vivimos aquí en Estados Unidos, hay una tienda que es mariana, la pueden conseguir, pero yo sé que es muy, es muy, esta raíz, la consume mucha gente, de todo tipo de gente, entonces la pueden conseguir muy rápido, se llama turmeric en inglés, o se llama, o la pueden conseguir como, la cúrcuma en español, verdad, y va a ser el jengibre, ustedes saben, todos conocemos el jengibre, ok, y la canela, esta es una, una ramita de canela, solo que yo la partí en dos, entonces solamente son cuatro ingredientes, ok, entonces lo que vamos a hacer amigas, bueno, les voy a decir un poquito, eh, lo que ustedes saben, el limón les alcaliza, la cúrcuma es un antioxidante, y ese es el número uno de todo eso, que es un antiinflamatorio, el jengibre, también es un antiinflamatorio, y te ayuda con tus problemas, del intestino, intestinales o del intestino, y bueno, la canela, este, te ayuda también a, es un antioxidante, y te quema grasa, verdad, entonces todo eso amigas, ahorita les voy a decir, como lo van a hacer, ok, cuál es el siguiente paso, ok, ok amiguitas, y bueno, pues así, como ustedes vieron, yo ya rayé, aquí yo no les voy a dar cantidades, porque es dependiendo, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita les voy a mostrar, puse una ollita, mi ollita es como de 3 litros, y me alcanza para, para, por ejemplo, si lo tomamos de mi esposo, uno de mis hijos y yo, es dependiendo cuántas personas, verdad amigas, pero ustedes si tienen una ollita de 3 litros, 4 litros, ustedes van a ir ahí viendo, qué cantidad van a estar haciendo, en mi caso, aquí ya tengo un limón grande amarillo, y ya rayé toda mi cúrcuma, les digo, parece zanahoria, y deja un color muy bonito amigas, miren, hasta se queda pintado aquí en los dedos, y el jengibre, entonces, y la canela, ok, aquí está la canela, entonces, estos son, solamente son 4 ingredientes, ¿cómo van a tomar este té? Este té amigas, se lo toman uno en la mañana, en ayunas, lo primero que sea, que sea su té, lo pueden hacer por una semana, descansan una semana, y lo vuelven a hacer, es como todos sabemos, verdad, todo el exceso es malo, entonces, lo pueden hacer así, pero hacen una semana, descansan otra semana, y así lo van haciendo, son dos tés por día, que va a ser uno en ayunas, y uno por la tarde, o ya en la nochecita, yo la recomiendo en la tarde, no muy noche, porque en mi caso personal, la canela, a mí amigas, me da energía, entonces yo a veces no duermo, el limón, pues ustedes también saben que, si ustedes no tienen dificultad con dormir, pues lo pueden tomarse como antes de dormir, y si no, tómenselo a media tarde, y bueno amigas, entonces les voy a mostrar aquí mi ollita, para que ustedes vean, como lo vamos a ir poniendo, ok amigas, pues ya miren, en este punto, así como ven, ya está hirviendo, ya soltó sus colores, si supieran que rico huele, la canela, el limón, el jengibre, la cúrcuma, tiene un olor muy agradable amiguitas, bueno, y pues si, en este punto ya pasaron 10 minutos, y lo apagamos, y ya está su té amigas, dejamos que repose, y ahorita nos lo vamos a tomar, ok amiguitas, pues bueno, así quedó nuestro té, si se dan cuenta, miren que color tan bonito agarra, agarra un color amarillo, pero muy bonito, si ven, y si amiguitas, pues bueno, este, espero que les haya gustado el video, espero que hagan su té, y los que no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, para que cualquier videito que yo suba, les pueda interesar, y bueno, ya les llegue automáticamente, su notificación, que ya hay un video, ok amigas, y bueno, pues vamos a probarlo, está muy rico amigas, no pica, porque el jengibre, acuérdense que de repente pica, está muy rico, tienen que ir más o menos, viendo las cantidades, de lo que vayan a hacer, para que les quede perfecto su té, y bueno amigas, espero que les haya gustado, cuídense mucho, y recuerden, sonríenle a la vida, que la vida es corta, bye, y bueno,